Ayer todos disfrutamos del gran espectáculo de entrega de Premios Tu Mundo 2015. Nuestra compañera Silvana Camargo estuvo en la alfombra azul y desde allí nos preparó el siguiente material. Nos encontramos acá en la alfombra azul de Premios Tu Mundo trayéndoles todo lo exclusivo del mundo del entretenimiento. Yo soy Silvana Camargo y acompáñennos a compartir esta maravillosa noche de estrellas aquí en la alfombra azul de Premios Tu Mundo de Telemundo. Estamos súper contentos de verte. Tú sabes que la presentadora de nuestro noticiero Fiorella Papapietro es amiga. Claro, claro, de hace muchísimos años. Fiorella te quiero mucho. Carlos Briceño también. ¿Cuál de tiempo? Esa es mi Blancanieve favorita. ¿Verdad? Fiorella Papapietro es mi Blancanieve favorita y mi bruja también favorita. Ya sabes por qué. Cuéntanos cómo te sientes de estar en esta alfombra. ¿Qué vamos a esperar de ti esta noche? Mira, esta noche van a tener una probadita de lo que va a ser nuestro nuevo programa que estrenamos muy pronto por Telemundo. Espectacular. Va a ser una noche única para recordar historia en la televisión hispana de los Estados Unidos. Hoy estará en la pantalla Telemundo el grande del entretenimiento Don Francisco. Esto será único. Nunca había sucedido. Hola, ¿qué tal amigos de Telediario? Acá en Telemundo 43. Les mando un abrazo y un beso enormemente acá desde Miami. Bien, chicos, ¿cómo están? Bien, a toda la gente de Telemundo Formayers. Los queremos mucho, les damos muchos besos. Uy, qué bien la pasamos en Formayers el día que estuvimos. Increíble, el público maravilloso. Pues a mí no me invitaron para allá, pero igual voy a ir el próximo fin de semana a saludarlos. Carla, te extrañamos. Ay, yo también los extrañé mucho, pero igual me voy a pegar con Cintia y me voy a ir con ella a lo del próximo viaje. Están invitados cuando quieran. La verdad es que sí, se pasa espectacular. Contento porque esta es la fiesta de la gran familia de Telemundo. Entonces, los que no nos vemos porque cada uno está en su asunto, en sus ocupaciones, pues hoy tenemos la gran oportunidad de coincidir, pasarla bien, meternos los unos con los otros, cuando estamos en las entrevistas, cuando estamos en el escenario, fuera de él. Entonces, estamos felices porque además el público está reconociendo el trabajo que estamos haciendo. Las cosas van cada vez mejor en Telemundo y en un nuevo día. Tenemos los dos semis. Esperamos poder mañana mostrar con orgullo el premio Tu Mundo. Y ojalá que me dejen subir a buscar el mío. Y ojalá que a la gente le guste la canción que vamos a interpretar. Un saludo muy especial para todos los amigos de Telediario. Yo soy su amiga Ana María Canseco. Échate para acá. Yo soy Diego Schwenny. Están acostumbrados a verme en un nuevo día, pero ahora también me van a tener que aguantar los domingos, precisamente iniciando este 13 de septiembre, por aquí, por tu canal 43 de Telemundo. Ya tú sabes, mi gente, te habla más pillo. Ya estás aquí en Telediario. Tú sabes. Telemundo 43, suelta la sopa, suelta la sopa. Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Suelta la sopa, suelta la sopa. Amigos de Telediario, soy Raúl González y desde aquí, desde la Alfombra Azul de los Premios Tu Mundo, un beso muy fuerte y muy grande para todos y cada uno de ustedes. Felicidades, luz, paz y bien. Chao. Y así concluimos nuestra cobertura desde la Alfombra Azul de Premios Tu Mundo 2015. Yo soy Silvana Camargo para Telediario y volvemos a los estudios. Gracias, Silvana Camargo. Excelente trabajo y gracias, por supuesto, a todos los artistas que asistieron a Premios Tu Mundo y que se sumaron en saludos y felicitaciones para nosotros, para los ganadores, para los nominados. En fin, todos ganamos en Premios Tu Mundo 2015. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.